Cuando May corre a casa después de convertirse en panda se detiene un momento en el de Ishimar para mirar a Devon y en su emoción comienza a golpear el suelo con su pata, muy similar a Tambor de Bambi luego de recibir un beso de una conejita. Otra posible referencia a un clásico animado sobre animales es la caja de gatitos, entre ellos se ve solo uno que es de color naranja tal y como la caja de meninos que nos mostraron en Oliver y su pandilla cinta del año 1988.